Paquete de ayuda listo, indiquen donde lo quieren Paquete de ayuda preparado, señal en donde Paquete de ayuda preparado, señal en donde Viene un avión espía enemigo Paquete de ayuda en camino RCX de aliado desplegado Paquete de ayuda en camino Avión espía a la espera Avión espía aliado en camino RCX de aliado desplegado Torreta SAM aliada en camino Torreta SAM espera indicaciones, donde la quieren Avión espía aliado en camino RCX de aliado en camino Avión espía enemigo La victoria es inminente, no resistan Avión espía enemigo Entrega de torreta SAM lista, señal en destino Entrega de torreta SAM lista, señal en destino Torreta SAM aliada en camino Así se hace, bien hecho equipo No, 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 no. 1 2 2 3 4 3 4 4 5 Gracias.